Con su permiso, señor presidente. En la lucha por la democracia ha sido fundamental la defensa del derecho a la información y a la libertad de expresión. En el largo camino por la transformación democrática de México, uno de los obstáculos fue el predominio de medios de comunicación vinculados a los gobiernos neoliberales, a grupos económicos y de poder que defienden sus intereses. Por eso es relevante destacar que el despertar ciudadano que antecedió al cambio político pacífico en México fue un cambio de mentalidad que ocurrió en buena parte de los mexicanos que tomaron distancia de la visión que han ofrecido los medios tradicionales de la realidad nacional. Esto viene a cuento porque con la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, la mayor parte de los medios se han inclinado por defender los intereses de las empresas privadas y hacer campaña para descalificar la propuesta con mitos y mentiras. Pero esa desinformación que busca meter miedo a la población o generar enojo contra el gobierno está provocando el efecto contrario. Y es que la gente ya no se deja engañar fácilmente, por el contrario, ya no se cree todo lo que dicen los medios de comunicación y en redes sociales. Y busca información en otras fuentes. Está en juego su credibilidad. Por ello le compartimos el llamado que hizo el Papa Francisco hace unos días, porque es muy actual. Miren lo que escribió. A los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio. Y que busquen contribuir a la fraternidad humana. Bueno, ahora vamos a la sección. La primera nota dice, Reforma publica nota falsa para golpear al gobierno con supuesta represión a trabajadores de Dos Bocas. Un ejemplo de esta actitud que acabamos de mencionar lo brinda el periódico Reforma, que publica el 13 de octubre pasado, sin verificar que supuestamente un trabajador murió durante una protesta en la refinería Dos Bocas. A pesar de que se desmintió esa información, la nota aún sigue en su página web. Infodemia MX aclaró que se trataba de una mentira lo publicado en Reforma y otros medios. Pero por si fuera poco, dos días después, Reforma publica en su edición impresa una foto cuyo pie se afirma que los trabajadores fueron dispersados con armas de fuego, lo cual también es falso y para entonces ya había sido aclarado. La versión falsa del diario Reforma era que policías estatales y fuerzas federales dispararon armas de fuego en contra de los trabajadores y que un empleado habría muerto por esa causa. Tras su difusión, otros medios retomaron la misma información sin verificar. Aquí vemos Infobae, La Otra Opinión, Debate, Mural y 724. Esa desinformación fue aprovechada por figuras de la oposición deseosas de que haya tragedias que lamentar para acusar de represor al gobierno de México. De esta forma se lanzaron a desinformar los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, así como dirigentes del PAN y el PRD. Jesús Ortega, por ejemplo, publicó la foto de un obrero atropellado hace meses en la cercanía de la refinería, afirmando que se trataba del trabajador asesinado por un policía. Todo fue mentira. Sobre la manifestación, la empresa Icaflor informó que la empresa cumplió con los sueldos y las prestaciones que marca la ley y que las personas que generaron el conflicto no son identificadas ni se encuentran registradas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con Ica. La Guardia Nacional, por su parte, aclaró que no participó en los hechos. La siguiente, por favor. Difunden información falsa sobre supuesto terrorismo fiscal contra jóvenes mayores de 18 años. Diversos medios publicaron notas amarillistas sobre la miscelánea fiscal para 2022, aprobada por la Cámara de Diputados, diciendo que implica terrorismo fiscal contra los jóvenes. Eso no es verdad. El Código Fiscal actual ya señala que las personas mayores de 18 años deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria. Quienes no trabajan no adquieren la obligación de presentar las declaraciones o pagar contribuciones. Y justo lo que se agregó en el artículo 27 del Código fue que tampoco les serán aplicables sanciones si los jóvenes no se registran. No habrá multas ni sanciones, como se dijo. La medida se propuso debido a que los ciudadanos mayores de edad requieren contar con la clave de RFC para realizar diversos trámites y para evitar el robo de identidad, ya que hay empresas factureras o fantasmas que utilizan el RFC de las personas ajenas, sobre todo de jóvenes, para simular y hacer fraudes. Y bueno, aquí vemos los medios de comunicación que reprodujeron la noticia y hasta aquí nuestra sección de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nada más agregar que por las intensas lluvias, afectaciones que causaron en Nayarit, en Sinaloa, ya se están llevando a cabo, se están realizando los censos. Decirle a los damnificados en Nayarit, en Sinaloa, que luego de la atención de la Guardia Nacional, la de Marina, de la Secretaría de la Defensa, de los planes DN-III, del Plan Marina, que han estado ahí ayudando, van a seguirse entregando víveres. Hoy mismo inicia una segunda etapa, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa para entrega de despensas. Ya se está haciendo, pero hace falta más. Y al mismo tiempo se están levantando los censos para apoyos en enseres, en mejoramiento de vivienda, desde luego el reparar la infraestructura, caminos, todo lo que se debe de hacer en estos casos. Nada más informarlo para que la gente de Nayarit, de Sinaloa, sepan que estamos pendientes, que no están solos.